Bueno, pues Egunon, y es que recasco por venir. Como sabéis, el objetivo es principalmente hablar de las mociones que desde EH Bildu vamos a presentar de cara al pleno de este jueves. Algunas ya las conocéis, hoy simplemente las vamos a mencionar y otras, pues a paso a explicaroslas. La primera de ellas es en relación a las cabinas de medición que las cabinas existen, hay en Zorroza y en Elorrieta. El tema es que, bueno, esta historia que ha tenido distintos capítulos, en la situación actual nos encontramos con que estas cabinas, a pesar de que existen, no están en funcionamiento. Como sabéis, este tema ha tenido distintas paradas dentro del ayuntamiento. Comenzó más o menos en el año 2010 con la creación de la Mesa de Olores, donde se asumieron algunos compromisos, algunos se han cumplido, otros no. Y luego, por otro lado también, si os acordáis, el año pasado nuestro grupo llevó este mismo tema en relación a la reposición de algunas de las cabinas que en su momento quedó un poco a expensas de cuál iba a ser el desarrollo de esa mesa de olores. Cuando nosotros llevamos esta moción el año pasado al pleno, se nos anunció que en los días posteriores iba a haber esa mesa y que, por tanto, las cuestiones que planteábamos nosotros que se podían discutir en la misma, que entendían que lo que estábamos planteando tenía sentido. Bueno, la realidad es, y ya lo hemos visto en la prensa también estos últimos días, que los vecinos y vecinas han sentido absolutamente engañados en relación a los compromisos que se adquirieron en esa mesa de olores, que estas cabinas llevan prácticamente, sobre todo en el caso de la de Elorrieta, sin funcionar desde que se instalaron y que, evidentemente, la desconfianza hacia esas garantías que se supone que tienen estas empresas, pues va en aumento. Hay que recordar que en ese entorno está, por un lado, Sabal Garbi, Sader, Bilbaina de Alquitranes, Severía Bilbaina, y vive muchísima, muchísima gente. Entonces, es verdad que hay medidas que se tienen que tomar a corto plazo, como es, desde luego, una que nosotros creemos que es la de la reposición de estas cabinas, que empiecen a medir todo aquello que ya debía de estar midiendo estos últimos meses y que no han hecho, y luego también, evidentemente, hay decisiones que hay que tomar a largo plazo, que es una evidencia que este tipo de instalaciones, donde, por ejemplo, en el caso de Sader, se está incinerando, se producen fertilizantes para el campo, etc. Este tipo de empresas no tienen sentido en zonas urbanas tan pobladas como las de Bilbao, en el caso de Sader, en los entornos de Zorroza. Y es verdad que, a medio o largo plazo, esperemos que más pronto que tarde, la cuestión sería hablar del traslado. Pero es verdad que esa medida será, esperemos pronto, pero que va a llevar un tiempo todavía y, a día de hoy, desde luego, y un poco, sobre todo para que los vecinos y vecinas estén tranquilos y puedan hacer uso del único derecho que ellos tienen en estos momentos, que es el derecho de esos mecanismos de control que se supone que están, pero que luego en la práctica no funcionan. Entonces, bueno, nosotros lo que esperamos es que, desde luego, la reposición de estas cabinas sea un hecho inmediatamente y que en esas cabinas se mida todo aquello que preocupa a los vecinos y vecinas. Porque en estos días también hemos oído por parte de la empresa hablar de que las molestias se limitan única y exclusivamente a olores. Entonces, bueno, para empezar, esas molestias habrá que atajarlas, pero, por otro lado, también, si tantas garantías tienen ellos en relación a otro tipo de emisiones, que las midan. Es lo que nosotros vamos a pedir este jueves. La reposición de estas cabinas, la de Lorrieta y la de Zorroza. Otro de los temas de este Pleno va a ser el tema de la ley del aborto, la ley que están planteando desde el Gobierno de España. Como sabéis, lo primero que teníamos que decir, que ha sido impresentable, desde luego, la actitud del Partido Popular en esta cuestión, que ha intentado que este debate no llegue al Pleno Municipal. Es una evidencia que este tema incomoda al Partido Popular y, bueno, utilizando argumentos que no tienen ni pies ni cabeza, utilizando argumentos como que este tema no es competencia municipal y que no preocupa o que no afecta en nada, en este caso, a las mujeres de Bilbao, con esos burdos argumentos han intentado que no llegue al Pleno. Pero, en cualquier caso, la postura del resto ha sido que, evidentemente, este es un tema importante y que sí preocupa a las mujeres de Bilbao y lo vamos a discutir. Hemos llegado a un acuerdo, el PS y nosotros, y nos hemos auto-enmendado las mociones que cada uno de nosotros presentamos y hemos acordado auto-enmendarla en torno a la declaración que el Consejo de Igualdad hizo hace unos días. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente recoger ese acuerdo del Consejo de Igualdad, que entendemos que, además del apoyo, evidentemente, del PS y el nuestro, esperemos que obtenga el mayor de los respaldos, como no, también con el equipo del Gobierno o el PNV que lo asuma. Otra de las mociones que vamos a presentar está relacionada con las aurrescolas. La situación actual es que en varias aurrescolas hay plazas libres, pero no es casualidad dónde se sitúan esas plazas libres. Y es que esas plazas están en los barrios donde la situación socioeconómica es más complicada. Es una realidad que, a día de hoy, el hecho de para unos gurazos, unas aitas y unas amas, la aurrescola es un gasto importante, estaríamos hablando de 200 euros más el servicio de comedor, y que mucha gente, evidentemente, ante una situación delicada económicamente, es algo de lo que prescinde. Nosotros, desde luego, lo que planteamos es que, si hay plazas vacías, no es porque haya más oferta que demanda, porque la lógica va a que cada vez más gente quiera hacer uso de las aurrescolas, pero que a la gente le resulta caro este servicio. Nosotros, desde luego, creemos que, de cara a solventar situaciones económicas de desempleo, evidentemente, lo ideal sería que las familias pudieran llevar a esos niños y a esas niñas a las aurrescolas para que ellos, a su vez, pudieran buscar empleo, a pesar de que estamos en una situación complicada. Y por eso planteamos que, desde la Administración Pública, habría que apoyar el hecho de llevar a los niños y a las niñas a las distintas aurrescolas. Entonces, nosotros vamos a plantear una línea de subvención para financiar parte de todos los gastos que genera la propia aurrescola. Hace unos años existía, por parte del Ayuntamiento, unas subvenciones al servicio de comedor, que se retiraron hace ya cuatro años o así, pero creemos que, en esta situación y a la vista de que los datos, por ejemplo, en Ocharcuaga, Arangoite o Lejabarri, son las aurrescolas donde más plazas vacantes existen, si las comparamos con la situación socioeconómica de los barrios, creemos que está absolutamente relacionado. En una situación, creemos que estas subvenciones podrían ayudar a que haya gente que se anime a llevar a los críos a la aurrescola y que sería positivo. Entonces, vamos a plantear una moción en ese sentido. Porque, como nosotros hemos dicho, no sobran plazas de aurrescola. El servicio que actualmente existe por parte del consorcio solo abarca el 7% de la posible demanda existente. Entonces, evidentemente, no es que haya plazas de más. Otra de las mociones que llevamos, la mayoría ya lo conoceréis, es el tema de Zabala. Y, bueno, tenemos que decir que estamos contentos con el resultado de esta moción, porque uno de los primeros objetivos que nos marcábamos era el tema de que se pusiera a Zabala en el foco de la actualidad municipal. Y creemos que lo hemos conseguido, entre otras cosas, porque vemos que algunos que se han olvidado de Zabala a lo largo de estos últimos años se están moviendo. Por un lado, vemos que a DIF de repente se ha acordado de Zabala y parece que va a haber una intervención a corto y quizá otra a largo. Y también por parte del ayuntamiento, que desde su urbisa, aunque al principio solo se hablaba de esas multas irrisorias de 1.500 euros, ahora parece que van a hacer un estudio en relación al solar abandonado para qué posible solución se le puede dar. Entonces, creemos que el primero de los objetivos está cumplido. En cualquier caso, aclarar que nosotros, desde luego, lo que planteamos es que la solución de la trinchera hay que desvincularla del tema de la llegada del tren y de la posible estación que haya en el futuro, porque si tenemos que esperar ese momento los vecinos y vecinas de Zabala, pues tendrían que esperar otros 15 años tranquilamente. Entonces, hay que desvincularlo de ese debate y luego el ámbito de trabajo nosotros no lo situamos en ningún caso en Madrid. El ámbito de trabajo está en Zabala y por eso creemos que una de las cuestiones que llevamos, que es la creación de una comisión de barrio, que está recogida en el propio reglamento de los consejos de distrito, también es necesario. Hay que incluir a estos vecinos, que son los que llevan todos estos años reivindicando las distintas cuestiones desde el inicio y no que se les vaya informando de qué es lo que pasa en Madrid. Entonces, bueno, veremos por dónde va el debate, pero ya os digo que estamos satisfechos un poco con el recorrido que está teniendo el tema. En relación a otra de las mociones que llevamos, es para instar al Gobierno vasco a trabajar por garantizar el derecho a la vivienda y, en concreto, porque queremos poner sobre la mesa un tema que es el de la situación que han vivido los vecinos de las viviendas de Alocavide en la calle Lidón 1, 3, 5 y 7. Sabéis que ha habido una problemática con distintas variables, gente que se ha quedado en la calle por el tema del cambio de los baremos, personas que se han negado a la firma de los contratos de renovación de las viviendas de Alocavide, porque consideraban que estos contratos eran inasumibles e inaceptables, además de que incluían cláusulas abusivas para sus intereses. Nuestro grupo parlamentario solicitó una comparecencia de aburto, donde, además de pedir perdón por algunas cuestiones, también se comprometió a solucionar algunos elementos de todos los que se habían puesto sobre la mesa, pero la realidad es que esa comparecencia fue antes de Navidades y, a día de hoy, poco de verdad o poco de efectividad hemos visto en lo que Aburto planteó. Bueno, siguen sin firmarse algunos de los contratos, porque no se está cumpliendo la totalidad de lo que se prometió en esas comparecencias y, evidentemente, algo hay que decir, hay que poner un poco el aviso de, cuidado, esta comparecencia se realizó, pero los compromisos no se están cumpliendo. Entonces, creemos que es importante ese toque de atención al Gobierno vasco por parte del Ayuntamiento, porque estamos hablando de vecinos y vecinas de Bilbao. Y luego, otra de las cuestiones que también, evidentemente, se va a tratar en el Pleno, es el tema de la Eurocopa. Ya sabéis que nosotros, desde luego, no situamos el debate de esta cuestión en Eurocopa en Bilbao, sí, o Eurocopa en Bilbao no. Creo que en eso hay bastante consenso. Incluso diría que la enmienda que ha presentado EH Bildu es lo suficientemente abierta para que todo el mundo se sienta cómodo con la misma. Es decir, en nuestra moción, si recordáis, hablábamos de, por un lado, la celebración de la Eurocopa en Bilbao como oportunidad para la ciudad, pero, evidentemente, respetando el sentir mayoritario de la sociedad, que es que la Euskal Selexio juegue como local. Entendemos que esa postura es compartida por la gran mayoría del Pleno, y así esperamos que sea. Y quien no la comparta, quien no crea que la Euskal Selexio tiene que jugar en la Eurocopa de 2020 en Bilbao, nos tendrá que explicar el porqué. Porque, ya digo, no estamos hablando de una cuestión de un evento económico importante estratégico para la ciudad. Es que en ese debate no hay discusión, no hay debate. El debate está en que, evidentemente, esto no es casualidad. Y este tema tiene un trasfondo político importante. Y si estamos en la situación actual, la estamos por el veto que actualmente existe con la Federación Española de Fútbol, que responde a un impulso político. Y frente a ese impulso político, nosotros políticamente también tendremos que decir en qué dirección creemos nosotros que hay que levantar ese veto. Entonces, ya os digo, creemos que la enmienda que hemos presentado abarca una postura absolutamente asumible para prácticamente todo el mundo en el Pleno, y es lo que esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!